Fue tu risa un manantial Muy difícil de entender Laralara veía Laralara leí Laralara leía Laralara la Agua Para hacer fracción la vida es larga Voy contando mil historias Voy burlándome de mí Para hacer fracción la vida es larga Voy contando mil historias Voy burlándome de mí Para hacer fracción la vida es larga Voy contando mil historias Voy burlándome de mí Para hacer fracción la vida es larga Voy contando mil historias Voy burlándome de mí Mi, 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 mi ¡Ahhh! Lo único que pido es que regrese A mi cama esa luna extraña Que melodías me cantaba Cuando soñaba No sé que no diga que me falta No es la soledad la que me falta Pero si ella aquí estuviera Algo cambiara Algo cambiara ¿Dónde está el juego? ¿Dónde está el árbol?